Bienvenidos a la Galería de Once Niñas y Niños. Esta galería es un espacio dedicado a la exhibición de las obras plásticas que envían las niñas y niños. La mayoría son dibujos o pinturas, pero las esculturas y otro tipo de manualidades también son bienvenidas. ¡Ay, sí! La verdad es que sí me gustaría ver manualidades, como objetos hechos con cartón, plastilina, madera... ¡Qué tal un florero! Bueno, bueno, ¡es momento de empezar el recorrido! ¡Comencemos con este dibujo de Carla Valentina! Ella tiene siete años y vive en el estado de Guanajuato. Su dibujo incluye a todo el equipo de Once Niñas y Niños. ¡Sí! ¡Ay, la verdad es que nos vemos muy bien todos! ¡Ah! ¡Y tiene un mensaje escrito! Dice... ¡Mi personaje favorito es Lucy! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Carla Valentina! ¡Me gusta mucho tu dibujo! El siguiente dibujo fue hecho a mano por Santi, del Estado de México. Al centro se encuentra el logo de Once Niñas y Niños y alrededor todo el equipo. ¡Ay, sí! Santi usó un plumón negro para delinear los contornos de cada personaje. ¡Esa es una técnica muy útil para colorear! Así es, Lucy. ¡Excelente dibujo! Ajá. Seguimos con el dibujo de Lua Eleonor. Ella es una de las artistas más jóvenes que han pasado por esta galería. Tiene cuatro años. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Lua utilizó crayones muy coloridos. Por ahí se ve a Alan con su cabello café y su camiseta verde. Memo con su barba y cabello rojo. Y Nora en la parte de arriba con su ropa y cabello negro. ¡Qué lindo dibujo, Lua! La última obra que contemplaremos en esta visita es de Kathy. Ella dibujó su propia versión del logotipo de Once Niñas y Niños, con unas coloridas grecas en la letra O y gotas de agua en tonos azules y verdes alrededor. También incluyó en el año en el que hizo su dibujo, que es 2022. ¡Eso! Lo hacen varios artistas. Al firmar, ponen también el año en el que fue realizado. ¡Ay! Me gustan mucho los colores que usó Kathy. Envíenos sus obras de arte al correo onceniñas y ninos arroba canalonce.ipn.mx ¡Gracias por compartirnos sus dibujos! Nos vemos pronto en otra visita a la galería de... ¡Once Niñas y Niños! ¡Cuánto talento! Así es, Lucía. ¡Gracias!